Agentes de la Policía Nacional han detenido a cinco personas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial. Uno de los arrestados disponía de un taller clandestino instalado en el interior de un inmueble en el barrio de Usera, en Madrid, donde diariamente se elaboraban una importante cantidad de pantallas falsificadas de smartphones de las principales marcas. En total se localizaron 18.000 pantallas de telefonía móvil y maquinaria para el embalaje y reparación de dichos dispositivos. El valor en el mercado de todo lo intervenido se estima que supera los 2 millones y medio de euros. Las distintas actividades desarrolladas en la vivienda se encontraban perfectamente separadas y diferenciadas por estancias, cada una de ellas dedicada específicamente a la fabricación, embalaje, reparación o almacenamiento de los productos de telefonía móvil que más tarde saldrían al mercado. La investigación ha sido llevada a cabo por agentes de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras y ha contado con la colaboración de agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial, todos ellos pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid.